Amigas y amigos, les habla Kevin Salazar y para mí es un verdadero placer estar con todos ustedes compartiendo en esta gran mega rumba en vivo. Hoy, Aguacate This Place presenta lo mejor de los DJs de la Guaira. DJ Winwin, DJ K-Burn, DJ Kevin, DJ Ramón La Cruz. Para bailar y gozar durante toda la noche, DJ K-Burn, 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 DJ K-Burn. DJ K-Burn, DJ K-Burn, DJ K-Burn, DJ K-Burn. DJ K-Burn, DJ K-Burn, DJ K-Burn, DJ K-Burn, DJ K-Burn. DJ K-Burn, 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 DJ Gracias por ver el video.